Muy bien, habrá tiro libre para Belgrano, 3 minutos 24, al pasito de la medialura del área, un poco recortado sobre la izquierda del campo de Belgrano, la derecha de Aguerre que acomode la barrera, está Iván Esteveno, el 10 para castigar de derecha, para colgarla en un cuadro, tratando de evitarlo a Aguerre, da la orden migliano, le pega Esteveno, ¡oh! ¡Travisario! ¡Travisario! ¡Se lo ha perdido Esteveno, no pasa el peligro! ¡Aguanta la pelota Márquez! ¡Qué tiro que vendió en el travesario! ¡Y cuando lo venía secando ahora, Damián Férez! ¡Se ha salvado Belgrano, presionado bien Pogone! ¡Se viene la contra rápida ahora con Torrea! ¡No tiene abierto Toledo! ¡Fonte será! ¡Fonte será para Tole! ¡Va Tole, Tole, Tole! ¡Sega al fondo! ¡Cambia para Alvarezca! ¡Gol! 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 Pabone, 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 Mariano, atento, más prisa que nunca Pabone, la jugó atrás equivocado Lema, la fue buscando arriba porque sabía que iba a quedar de corto el balón a la vez, y cuando salió el arquero, Pabone del arco por arriba, por arriba definió Pabone la pelota en tropasitos, al arco, al arco de Olave, grande Pabone parece que cuando la pelota pega en el palo del arco de Aguirre, Pélez contesta con gol, ahora, ahora nueve minutos en el primer tiempo, lo gana bien Pélez, gol de Pabone, Pélez Sartiel, Pélez Sartiel 2, Pabone lo hizo, el gran acero Yo no sé si hay mucha explicación en todo esto, todavía el hincha de Belgrano aquí en la platea, en la popular, se está lamentando y diciendo ¿por qué no ligamos un poco de lo que encuentra Vélez en ataque con fortuna, con fútbol, con determinación? ¿Por qué el horizontal aguerra y le responde y no las manos a Olave o a la defensa de Belgrano? No lo sé, el fútbol es esto y Belgrano, al igual que en la paternal, cuando cedia el rival encuentra ventajas con la profundidad de sus mejores hombres, perseverante Pabone, optimista porque fue cuando era casi una pelota dominada por Olave, por arriba la tiró, terminó sentenciándolo y empezó a gritar antes de que pique la línea de fondo, se sacó la muja al tanque y volvió a convertir niveles en 8 minutos, sorpresivamente y más rápido que ante Argentinos Juniors, se está ganando 2 a 0 Se viene Toledo, mete al centro, no podía Romero, se lo perdió en la cabeza Romero Se viene corriendo Cubero por el otro lado, por la derecha, se escapó bien por otro mete al centro, pasaba, salto Romero, se pasaba, ahora le parece que no cae en el especial Cáceres ¡Ese es lo Correo por el gol! ¡Gol! 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 ¡ En tres minutos al complemento, lo pone más arriba que nunca el formito, así va, Coco, Coco bienvenido, Coco de vuelta al gol, Jorge Correa dice que Vélez ahora le gana a Belgrano, el tercer 3, Correa lo hizo, Belgrano cero. Si le faltaba algo al partido para reiterarse en una similitud de coincidencias exactas a lo sucedido en la paternal, era marcar el tercero antes de los 10 minutos, bueno, Vélez lo termina encontrando con un golazo, no extrajera Martínez, si usted no está viendo el partido, la factura, la calidad del gol de Jorge Correa que acaba de marcar para gritar el 3 a 0 después de una jugada que otra vez Toledo fue por sobre Renzo Sarabia, lo dejó parado, centro atrás, no llegó a cabecear Nancy Romero, participa jugando en la jugada que tira el centro nuevamente hacia atrás, le erra Cáceres y en el rebote Correa saca un fierrazo terrible que esta vez a contramano de lo que pasa con Belgrano que pega en los palos y se van, acá pongo en el palo y entró, la fortuna está de tu lado, pero la contundencia, la voluntad de Vélez para saber encarar el arco rival, en este caso, es más que lo cuente, impensado Martínez, no sé si usted imaginaba en la cabeza, pero yo no tenía craneado ese partido, y por las tapas, y le digo, si Vélez no saca el pie de la generadora, está para más eso, va a venir el centro de este menú, busca de Río Belgrano, gol de Belgrano, gol de Belgrano, de cabeza, lo marchó, ha perdido a quien ha marcado, a quien ha dejado el gol, me parece que ha sido, si no me equivoco, ¿Volatti puede ser? Puede ser, creo que sí, me parece que es Mario Volatti, en 23 minutos de este segundo tiempo, descuento Belgrano, ahora el partido le gana, Vélez 3 a 1. Es un gol que cierra un momento, por lo menos positivo Belgrano, hace un ratito la función de Alvarenga, lo deja con su prioridad numérica, y ahora el descuento de Volatti para ponerlo en partido, él le gana 3 a 1, no tiene más derecho para dormir, se empezará a manejar la pelota, y en lo posible jugar lejos de R, lo que debe hacer el conjunto de Baceda. La tiene Pierre Barrios, la va presionando ahora Toledo, la pone por lo bajo, abierto, ahora para Tebenó, todo Bede defendiéndose, viene el centro de Tebenó, por arriba, bien Gianetti, bien Pupi para cortar, ha sacado casi todo del fondo de Beles Arfiel hoy, 46-23, marca el reloj, hasta los 50 vamos, le está ganando Beles 3 a 1, aquí en Córdoba con uno menos, viene por arriba el balón, gol, gol de Belgrano, gol de Belgrano, Lema, ha hecho el gol de Belgrano, ahora se pone 3 a 2 en el partido, Cristian Lema, descontó para Belgrano, 46 tenemos, ahora el partido está 3 a 2, y no puedo más, Belgrano, gol, merecer que un 3. Justo cuando parecía menguar la marcha, cuando Belgrano se estaba enterrando en sus propios problemas para descontar, es que los tazos frontal que sorprende a Gianetti y a Guerre, lo pone a Lema en ventaja, ay Martín, ay Martín, se viene Marquez, le tira con todo el Romero, va Cubero, va Recupero por este, tenga la Cubero, no me importa si hacemos el gol, tenga la Pueroso, va Cubero, como Lati, la pone para Toledo, no sale, no Toledo, va cerriendo ahora, quedó mal parado Beles, viene por acá Pierbarrio, juega el balón, ya tiene Marquez, mete al centro Marquez al área, ya es que la no es útil, la saca Amor, la revolea Amor, la tiene que buscar Cubero, la domina por otro, se la bajó, ahora, al hombre Belgrano, la mete Marquez, la saca, ahora Emiliano Amor, la baja Marquez con el pecho, 47, 45, le queda poco el partido, salga a Guerre, a Guerre, se queda con el balón, pide el penal de Saripi, ay, 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 hay salida para Beles, 48 se termina esto, por el amor de Dios que termina el partido, viene el centro de Dave, viene el árbol, el balón de arriba la sacó, completa de santo, termínelo, Vigliano, termínelo, Vigliano, 48, 48 tenemos, la tiene Luna, la va a jugar atrás para Dave, termínelo, Vigliano, termínelo, que está en tiempo cumplido, Vigliano, le va a dejar una masa, Belgrano, increíble lo de Vigliano, eh, está el tiempo cumplido, Vigliano, está este Pierbarrio, se da de a Guerre, se da de a Guerre, vamos a Guerre, vamos a Guerre, vamos a la entonadía, habrá salida para el Fortín, termínelo, Vigliano, le dice a Semosa que lo tiene que terminar, lo va a terminar o no, Vigliano, va sacando a Guerre, no lo termina, Vigliano, viene la pelota larga, termínelo, ya está cumplido hace rato, ¿cuánto más quiere jugar, Vigliano? La recupera Cubero ahora, lo va a presionar por esto, lo mete con todo a Danis, la juega atrás, la deja seguir, es increíble, tenemos 49, 35, a través de 50, vamos, la va metiendo ahora la pelota larga, viene largo el balón a la área, la viene sacando en Asuti, la viene buscando en Romero, véngala, por el amor de Dios, Vélez, la tiene del sábato, ahí la juega Colacha, la pone para Toledo, descarga para Colacha, se va a terminar el partido, ahora sí, la tiene Colacha, termínelo, la pone para Sobosa, la pone larga, cuando marca el final del partido, aquí en Córdoba, ha ganado, él ha sufrido partido para el partido, se abraza a Bacelas, con Maruso y con Romano, se abrazan en el terreno de juego, con goles de Albuarenga, con Aburri, Correa, Boletti, y Dema, descontar, para Belgrado, se fue expulsado el Baringa, Vélez Sárfiel, Vélez Sárfiel, ha ganado aquí en Córdoba, Vélez Sárfiel 3, Belgrado 2, Daniel Fortín, vamos Vélez!